¡Suscríbete al canal! Re séptima de paso alternando con re mayor, sol, do mayor, si con séptima, tapando la quinta y la sexta, y mi menor. Al principio, las primeras trofas son do, mi menor, la menor, si con séptima y mi menor. Al dos veces igual. Y luego el estribillo es do, hace aquí, tiene mi menor, hace mi séptima de paso, do, la menor, re con séptima, re mayor, sol, con novena, do, si con séptima y mi menor. Eso es el estribillo, ¿vale? Esto más o menos sería así. ¿Qué pudo darle más grande que enseñarlo si sabe? Como esposa y como madre, ¿qué grande fuiste? A su vera soy un niño, como andamos de salud, le tengo tanto cariño, quisiera amarle de tú. Pa' todo el mundo eres la vieja, que llama Rosa, Manuela, Rosario, Regla o Pilar, tu vida es una novela que andas buscando el final. No me empieces a contar, señora del bello tiempo, del lavajero y la cara, hay que hacerte un monumento y nadie te ha hecho nada. Bueno amigos, estas son todas las cordes, abajo te pondré la letra con las cordes encima. Venga, un saludo a todos y a darle galleta. Gracias.